Por su parte, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, inició la campaña nacional de reforestación, con la cual se pretende sembrar 8 millones de árboles. Como parte de la celebración del Día Nacional del Árbol, el presidente Otto Fernando Pérez Molina inició la campaña nacional de reforestación, en la que se pretende sembrar 8 millones de árboles en todo el país. La actividad se realizó en el Centro Ceremonial Pascual Abaj de Chichicastenango, Quiche. Aquí estamos inaugurando el programa de reforestación. Hoy es el Día del Árbol, hoy 22 de mayo se celebra el Día del Árbol, y lo que estamos haciendo es sembrar aquí, en este lugar sagrado, 1.500 árboles, pero son simbólicos. Esperamos que se siembren en Chichicastenango, en todo el municipio, 100.000 árboles en lo que resta del año. Esperamos que en todo el departamento del Quiche se puedan sembrar 250.000 árboles, y que en todo el país podamos sembrar 8 millones de árboles. Esto es básicamente, yo le aprovecho para hacerle el llamado a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que frenemos la deforestación, que frenemos estar botando los árboles, y que al contrario, sembremos un árbol. Y todos los guatemaltecos y guatemaltecas que podamos sembrar un árbol, vamos a contribuir a conservar nuestro ambiente, a conservar la carga hídrica, a frenar los deslaves, a frenar los fenómenos naturales que se han estado dando por el cambio climático. Así que los invito a todos para que se unen a esta gran campaña de reforestación que inicia hoy 22 de mayo. Desde Quiche, reportó Oscar Toledo, para T13 Noticias, compromiso más allá de la información.